Meme 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 Dale así a la cámara Dale así Te vas a manchar, te vas a regañar tu papá ¿Eh? ¿Eh? No vas con eso porque te vas a manchar ¿Tú también? ¿Tú como te llamas? Maicon, ¿Quién es tu papá? Maicon, ¿Quién es tu papá? Oh, ¿Esta es tu mami? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llama tu papá? Mi? Sí Papá Elmer ¿Eh? Papá Elmer Elmer ¿Quién se llama Elmer? Se llama Meme Mi mamá dice ¿Tu mamá cómo le dice? Elmer Elmer, ¿le se llama? Elmer ¿Quién es? ¿Está huequino? ¿Eh? ¿Cuál es tu papá? ¿Eh? ¡Cambian! 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 Así no se dice, güey. Se dice, coming here No, güey ¡Cambian! 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 Es inglés callejero y yo es inglés colegial. ¿Y yo es de Trump? Sí, yo es de Trump y usted es de Obama. Como quiera, usted va a mandar para México. Ah, no, tú no vas a mandar para México. Voy a mandar más lejos, güey. Órale, güey, porque te estoy grabando, pinche sobrino. ¡Dale, vamos! ¡Suscríbete al canal!